Hola Scorpio, hoy es sábado 7 de septiembre de 2019 y hoy es un sábado excelente en tu signo, pues los buenos aspectos que se están presentando entre Neptuno y Saturno crean un aspecto súper favorable para ti. También hay una excelente posición del planeta Venus que es diferente a otro aspecto estupendo. Este fin de semana es excelente para pasarlo junto a seres queridos, disfrutar más del hogar y olvidar cualquier situación negativa que no merece la pena traer al presente. Te rodea un toque entusiasta porque finalmente empiezas a cosechar lo que has sembrado, tanto en tu vida afectiva como familiar y laboral. Cuidado, sin embargo, con las personas negativas porque podrían desanimarte, ya que aunque gozas de buenos aspectos con Venus y Saturno, hay un par de situaciones tensas que pueden interferir, pero son muy sutiles, no te preocupes. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud debes tener cuidado con lo que comas en este día, ya que debido a las posiciones planetarias que existen, generan cierta situación de tendencia en la que tiendes a irte fuera de tu ritmo de vida y al mismo tiempo hay una cierta incidencia a las indigestiones y los excesos. Así que, ya lo sabes, aplica las cosas con calma, con serenidad y tómate la vida con más calma. Sobre todo, los alimentos, no solo hay que masticarlos bien tomándote tu tiempo porque comer de forma rápida es como no haber comido. Para el trabajo, posición favorable entre Saturno y Plutón. Además, tendrás muchos deseos de emprender una actividad nueva, pero ten cuidado y no vayas a caer en la trampa del facilismo pensando que todo se soluciona sin esfuerzo, puesto que no es así. Podrás conseguir lo que te propongas si realmente le pones voluntad. Para la economía, hoy te sientes inspirado o inspirada. Se avecinan unos días de inspiración en los que puedes recibir dinero por diferentes vías, inclusive en el azar. Un concurso, una rifa o competición. Así que estate atento o atenta a todo lo que estés viviendo. Tus intuiciones, sueños, si ves que últimamente se te repiten números que ves en matrículas o en redes sociales, ves más o menos siempre los mismos números, ya que tienden a ser números directos para ti. Así que presta atención a esos micro detalles. En cuanto al amor, la posición de Plutón y Neptuno generan una posición maestra para ti. La medida es un tesoro, Scorpio, ya lo sabes. Y si te sientes tentado, tentado a hacer algo que luego te cause complicaciones o dolores de cabeza, mejor es esperar un poco hasta que puedas tomar una decisión más fina, más perfecta. Si estás en parejas, que además hoy te darás cuenta de que no es un buen día para aclarar demasiadas cosas, sino que es un buen día para simplemente coexistir, para estar en paz, para estar en tranquilidad, para no pensar mucho más en lo que es. Si estás soltero o soltera, la empatía típica de tu signo del elemento agua te ayuda a descubrir el amor donde menos pensabas que podía surgir y por lo tanto una amistad que se convierte en algo más es totalmente viable. Para el ámbito energético, hoy tu energía es moderada por la mañana, pero irá ascendiendo hacia intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las intuiciones corazonadas, palpitaciones en cualquier ámbito de tu vida, ya sea pues que consideres que tienes que hacer algo en el trabajo o que tienes que esforzarte en algo concreto en el amor. Sea del modo que sea, vas a tomar la mejor y más acertada decisión. En negativo lo que tienes que evitar es no atender tus intuiciones, no atender tus premoniciones, no olvides que eres un signo místico de tendencia al misticismo y por lo tanto sueles tener, como se suele decir, cierta conexión directa. Cuidado también con el temor que te frena, que evita que puedas evolucionar y por lo tanto ahí se aplica lo siguiente, el tema de los estudiantes. Si hoy tienes que ultimar algún detalle de algún trabajo o perfeccionarlo o algo por el estilo, hoy es el día adecuado, hoy debe hacerse. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes estabilidad, potenciación de deseos y sobre todo con Virgo muchas ganas de mejorar, muchas ganas de hacer cosas interesantísimas. Segundo lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra tienes una empatía muy cercana. Aunque Libra no sea del elemento agua como eres tú, sí que es cierto que puedes conectar a un nivel de los sueños, del mundo profundo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy con Capricornio tienes un día estable, tranquilo, equilibrado, feliz. Y en negativo sí que puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. ¡Hasta mañana!